Ellas son Alfa Sol Alfa Sol Alfa Maestro Se llena la boca diciendo que son los número uno Pero para ser el número uno Tienes que tener pruebas contundentes que se explique Y que eres el mejor No veo nada interesante Que son de su archivo Los líderes contra patatas DJ Kiki, Rompia, DJ Jelvin el saca monstruo Sonando demasiado de mortal Sonando muy fuerte brutal ZZZ, ZZ, 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 NA Yo sé lo que tu sepas que me llamo Chesina Yo digo A, N, X, ZZ, 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 ZZ C Wh H de ZZ, 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 ZZ Echeula Jesina Ese mi nombre es revenido Hoy soy el contundente El hdckt0m se brainstorm Ser jugo debito. Cisten! Ese que se que se crema. Cuadacan. Cuadacan. Cuad가는 ras tax Cuad가는 ras Cuadampa ras a la loba interesante Siadacan. Duero, duero. paintedlas ¡Adiós! 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 Siempre ando aquí, siempre ando solo Siempre flow claro y una mamá no Siempre hemos todo en un pie Siempre amadita y no sé cómo lo hago Pepe, perreíto, pepe, perreíto Pepe, perreíto, pepe, perreíto Pepe, perreíto Una libra en escalera no hay caguera Bolívar es carrera, no es carrera Bolívar es carrera, no es carrera Tú la tienes toda, por eso que ves vuelta ¡Vamos a jugar al goloso! 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 ¡Gracias!